Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TheWaterwolf. Hace meses que no juego esto, diría que hasta un año podría ser. Pero ya estamos de vuelta. Esta es la historia de un hombre que mató a su esposa por accidente. No, ¿cómo era? Es una venganza, llena de manglancolía y tal. Está bueno juego, después me voy a ver los capítulos anteriores. Está bueno, por cierto, no puedo traerles la cámara porque se me jodió algo. Tendría que fijarme ahora, antes de la siguiente grabación de este vídeo, de esta serie, voy a hacerlo. Voy a estar jugándolo aparte, volviéndolo a jugar, para ver todo lo que tiene. Voy a cuidarme de la pared later. Tenemos que pararlos. ¡No, no! ¡Ven! ¡Hola, bestia! Me he olvidado que hardcore era este juego. Tú, pero se están dando con todo. ¿Y ese ahí? Y no hay sangre O sea, las peleas que tienes en el juego Tienen más sangre que esto ¿Tú y ese? Ahí va el lobito Ahí va el lobito ¿Qué es eso? Eso no es lo de Matrix ¿No son los de Matrix esos? Y ahora este, mira Hay una mujer 3 tiros le duró A ver Para hacer un CGI Creo que es la peor animación que ha tenido el juez No me jodan Ah no, 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 no Lo voy a usar como andam ¿Se imaginan que lo usase? Ah vale Este se había separado de su hija Y la que munculió fue su esposa Hablar sobre Adera Hablar sobre Adera Hablar del ataque Del ataque He oído que la cairn Estaba atacada He oído de ti Por Adana ¿Y cómo escuchaste eso? He oído a Endrun Hablar sobre ella en mi último trabajo Si igual iba a hablar de la chica No entiendo por qué Le dice túmulo a la manada He oído que te he oído ¿Dónde está? ¿Dónde es Rodgo? ¿Con Eva? He trabajado En el primer sitio de invierno En el norte del Pacífico El primer opción De la mejor opción Available para nosotros Después de la facilidad De la última Ok Interrogarlo sobre la misión ¿Pone en peligro Adela? Como que no saben qué hacer con los dedos en los diálogos, ¿se dieron cuenta? Mucho diálogo Salteo el diálogo porque tengo ganas de volver a... Reconecta con el túmulo, vale. Esto... Yo puedo saltar aquí sin matarme, no tiene pinta, ¿no? Ah, pues mira, debo de haberme dejado un montón de cosas arriba. Me acabo de dar cuenta de algo, yo jugaba sin esto. Sí, va a sonar un poquito mi mouse. Este corría, no tengo daños... La F era... Beber. Eh... Yo no recuerdo que este juego tuviese tantísimas cosas, men. Acá estaba la chica la última vez que vinimos. Acá hay algo. Eh... Vale. Punto espiritual. Vale, las cosas que el tipo recuerda... ¿Y cómo salgo de...? Vale. Con la R... Olfateo. Vale. 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 Este ya está. ¿Esto qué es? Eh... Se me va a entenderme, pero no pienso volver a enterrar con el. Se acabo. Ahora Eva es mi maestra Comparte todos sus conocimientos Información conmigo Me da clases de mamá Sobre técnicas de infiltración Y su filosofía sobre el lugar Que los humanos ocupan También en nuestra lucha Tengo problemas Si quieren despolean estas cartitas Saquenles capturas Pero es como todo Todo muy caótico Voy a fijarme Ah, puedo soltar aquí Vale Ojo Pobrecito, man No hay medicina o algo Que pueda llevarme de aquí En plan Este es importante Si parece que sí Ok Dusk, ¿qué estás haciendo aquí? Pensaba que te dije que te quedara claro No hay medicina o algo Parece que necesitas toda la ayuda que puedes obtener Y realmente no quiero... Eh... Eh... Gracias Dusk Ok, sí Bueno, gracias Gracias Es un muy raro viniendo a ti Así que déjate de esas mierdas Así que si de verdad quieres ayudarnos No te preocupes por mí Lo que debas Cajal No me dejó leer los subtítulos intermedios Aquí tendría que haber algo Si el juego estuviese bien Déjame ver una cosita Eh... Ajustes Controles Asignación de controles Gráficos Partida Sensibilidad de la cámara Vale Tengo un problema Le saqué la plantilla al mouse ¿Por qué brilla la planta? ¿Yo tenía que hacer algo aquí? ¿Hay algo? Esperen Eh... Vale Son como puntos espirituales de la naturaleza Estos puntos se asignaban a algún lado Eh... Conecto con el túmulo Estas eran... No conseguía puntos para esto Y... Eh... Tras una curación El que no seguirá ahora Restauración Un saludo adicionales En casa a los enemigos Eh... Son muchos puntos Y estas son las técnicas Que yo no tengo puntos para esto Esto debe ser algo nuevo Eh... Ok Lo... Vale Yo me podía transformar Me acuerdo El tema Es que no me acuerdo Cómo Yo me acuerdo Cómo Es raro En vez de agacharse Se... Ahí ladra ¿Puedo ladrar? Qué lindo Está muy bueno Vale Vale Aquí hay otra carta Vale Olemos Vemos Oliendo Me deja ver cosas Todo esto lo voy a leer Fuera de Cámaras Porque si no Se me va a hacer muy largo el video Eh... Lo hago en general Para todos los videos Solo que la última vez No me acuerdo Que eran las cosas No sabía cómo luchar Él fue un espíritu No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Endrin no te muestra Cuando estás en la persona Quiero ver ¿Qué? 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 Hola ¿Hay un espíritu? Wait ¿Allá atrás había otro? Esperen 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 Veo espíritus No mames No lo había visto No lo había notado O sea El de arriba Que el arbustito que vi recién Que yo no sé dónde está Por ende Era un espíritu gigante Y me lo como O sea En plan Yo me como eso Genial Eh Digo A ver Esperen Este no Y si yo me como aquí Me lo trago No tengo que darle así Y así Vale Pero ¿Cómo interactúo con esto? Yo quiero interactuar con eso Pana Es un punto verde Gigante ¿Cómo no voy a querer interactuar con eso? Vale Eh Voy a terminar de registrar por aquí Ok Por si me salto algo Ok Es que En estos juegos Hay un loot Hay unos tipos de loot Que son los que uno se pierde Normalmente Eh Vale Un punto de habilidad Un punto espiritual disponible Yo Coleccionaría Primero las activas Este es Usa flechas para destruir cámaras de seguridad Entradas de refuerzo Y torretas Eh Los derribos ahora aumentan la ganancia de rabia aún más El movimiento de la cámara lenta ahora se activa al apuntar con la ballesta Eh Lupus recibe fácilmente espíritus lejanos con la visión umbral La rabia este me interesa un montón Vale Vale Entonces si yo me transformo Vale Y uso esto Voy a ver estos Eh ¿Qué está viendo este señor? Exactamente Porque No sé qué hago con eso Pero bueno Eh Me llevo un mensaje Esperen que lo leo Vale Hace mucho Un año Hace 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 Tu Presencia Vuelo de Gaia Vale Pero Es Hace 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 a tomar control de ello y... él está ganando La corrupción toma muchas formas pero los efectos son siempre los mismos Tienes que ayudarnos a luchar de vuelta No estoy seguro de ser un protector de la familia Le he dado en mi corrupción a la Wormhole Soy nada más peligro a los espíritus de Gaia Así lo decías Pero incluso ahora se preparan para destruir las fuerzas de la Worm que se desvanezó por la superficie de la tierra La superficie de la superficie de la superficie de la superficie Tal vez pensas que estás luchando por tus propios intereses pero... todavía es Gaia que te sirve para poder que te sirve Gracias, Iphén Iphén se llama Si te encuentras los espíritus perdidos durante tus viajes Una última pregunta antes de que te desvanezas Muchos de tus hijos encontrarán sus cuerpos Sua visión penumbra soociera sus espíritas y enviarálas a mí Así que lo haré si puedo Pero mi prioridad es la fuerza de la fuerza de Gaia Espero que Rocco haya cambiado su mente Este de aquí que ya lo tomé y el de ahí arriba que como corno... ¿Subo yo ahí? Por aquí me imagino Eh... My... Vale, lo chupamos y tenemos más Perfecto Me dice que tengo que ir hacia arriba y eso supuestamente es un atajo y entonces eh... Yo tenía que subir... Vale, ahí no hay... Ver... Ese es el que vi Vamos a decir que ese lo vi, vale? Espera, esto... Sí, esto... Es raro porque esta entrada yo no la vi Ah, sí ha entrado... Es por donde vine... Ah... Hola... Tuve una reunión con un árbol... Bueno... Esto lo voy a pasar porque el señor este se va a morir Bueno... Lo paso todo rápido porque... se me va el tiempo de gameplay, ¿saben? Eh... Otra vez... ¿En serio? ¿Para? Ah, padre, me llevo esto ¿Qué es esto? Dusk, mi amigo... Te juro Vale Bien Eh... Centro de entrenamiento de Endron Pero yo no entiendo... Yo aquí tengo que subir... Sí, por aquí es Oh... O sea... Esa es... Lo más suerte... Y esquivel... Vale... Vale... Esto va a estar loco... Eh... Chupar... 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 ¿Eran todos hombres lobos? ¿Y por qué no ha sido...? Hay un montón de espíritus para Basibutberg. Leandra... Estás en paz. Yo protegeré la Cairn. Y voy a confiar. Claro, Ghaul. Estoy feliz de que te encontré. Una última vez. Me falta uno y me preocupa. Y cuál es el primer espíritu... Porque no sé dónde... Un momento. No sé dónde está. Me lo pasé literal. Supuestamente... Con esto... Tendría que haber más. ¿Me dura más esto? No. Tengo que revisar bien la zona. Porque hay uno que me falta. ¡Mira cómo saltó el pedo! ¡Uy! No me maté el pedo. Vale. No tengo doble salto. No tengo doble salto, pero sí salto mucho. Es... No, no el pedo. No tengo toda tu ayuda durante el ataque. Una chica chica que sucedió. Primero, el punto de la cabeza. No... 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 No me lo llevo. 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 No me lo llevo, ni. No me lo llevo. No me lo llevo. No me lo llevo. No. No me lo llevo. Voy a dejar a estos aquí. Porque sé que la misión es en aquella dirección. Aunque no sé si voy a poder volver por aquí, pero... Vale, decí que puedes saltar desde muy alto Vale Raro que aquí no haya nada Marca dos puntos hacia allá Ojo Vale, te voy a Tengo que volver por donde vine No sé por qué hay una cueva aquí de la nada Que desvíe del camino principal Pero bueno Vale, estoy revisando Tratando de revisarlo todo Pero me llama la atención Que ya sea Que ya sea pelea, ¿saben? Como que Raro Muy raro Nada Yo estoy tocando teclas intermedias Y sé que tengo que ir ahí, pero Allá hay otra cosa, pero En el cajado puede caminar sin que se detecten en forma de homínido Vale Quiero Vale, quiero volver a mi forma de lobito Vale Aquí yo me puedo mover libremente porque esto es Yo quiero matar No, 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 yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo me fui Yo no fui Yo no fui Ay, como molesto ¿Cómo corro? ¿Cómo me mantengo corriendo, pala? No, perga No Ya me acordé como Y voló el señor Esto no me da nada, ¿no? No, no es como otros juegos que Vale Con la Q hago algo Vale, es furia No me acuerdo que hacía Ah, holo Eso me gustó Vale Y esto es con furia Vale Ok Ok No me sacaron mucha vida, creo Pero bueno Y vuelve a transformarse en el lobito Ok A ver Es ¿Cómo hago esto sin que me...? Ok Tengo un problema Eso me gustó Vale Estoy tratando de esquivar lo más posible, pero Ok Ok Esto es SF Sí, lo agarré bien Vale Yo me quiero curar Vale Me curo Si gasto furia Uno de furia me curo Vale Vienen más Hola Eso me gusta Es raro Es raro que se vuelva a transformar Pero Tiene como un modo sigilo Y se activa apenas le dan un escopetacito Cosa que se agradece Porque si fuese otro tipo de juego Ese escopetacito Sería Morir Esto no se puede abrir No Estos son de los que hay que activarlos De otro lado Ah, por aquí se ve Mira Creo que por aquí yo estuve Ok Vamos a hacer esto medio sigiloso Porque si no Eh Como abro Ojo Vale Hay un montón de renes Eh Men Literal No duele nada Hay demasiado Deseado Deseado Lo bueno es que Me estoy dando cuenta Que les cuesta mucho Bajarme la salud Esos morados Creo que es que me han estuneado Vale Estas personas Están listas para vender A themselves A Endred y el hueso La muerte es una bendición Deberías ver Un poste de commandos En el camino Deberías que esté tan bien decorado El Todo va No hay nada Ah ¿Por qué? 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 No puedo ayudar a nadie Aquí En plan Están todos asustados ¿Qué es esto? Ok Ah Y yo paso por aquí Me transformo Uso la terminal Puerta abierta Ascensor abierto Perfecto Esa Eh Quedan abiertos Sí Estas cosas Después se van a ir complicando Sé que se van a ir complicando Vale Porque esta puerta ¿Por qué esta puerta no? En plan Esperen Yo creo que podía hacer esto Este no me dice A dónde va No Vale Vale Esto es esto Y baja todo Tiene volviles dos puntos de habilidad Vamos a elegir bien Vale En plan Esto de la flecha me interesa Y Liberar al lobo La rabia gana una ranura adicional Vale Eso me gusta I like that Y ahora Con forma de lobo Bueno Supuestamente puedo disparar a una ballesta Que no sé dónde la tengo Ese es el tema Por Se agacha ¿Con qué? ¿Con qué te agachas? Hijo de tu puta madre Eh No sé Me acabo de agachar Me acabo de agachar Wey Y no sé con qué te agachas Esto no es Ok Lo de agacharse Lo vemos después Vale Pegándole a gente Es como Lleno de la furia Pero Eh Y si me los como Les doy Vale Aumento la furia Si me los como O sea Algo así El tema es que Como que mato mucho Si me los como Vale Con eso No me acuerdo Como se corre Pero Es muy sangre Entonces Está bueno que Ok Eh Vamos a ver esto Y vamos a dejarlo Por aquí No Vamos a despedirnos Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho el juego De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En la siguiente partida Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau